¡Hola, Isabela! Me da mucho gusto verte. Estaba dando un paseo por el Palacio de Hielo mientras uno de mis duendes alimenta a los renos. Les estaba dando unos líquenes mágicos. Eso es lo que les permite volar. En cuanto hayan terminado, haré una sesión de vuelo de práctica con ellos alrededor del mundo. Y quién sabe, quizá pase volando por donde vives. En España. Esta es nuestra galería del Palacio de Hielo. Aquí colgamos nuestras fotos favoritas. ¿Isabela? Aquí está la tuya. Tienes cuatro años, ¿no? Y estás en el colegio, ¿cierto? Sé que hay un regalo especial que realmente te gustaría recibir. ¿Crees estar en mi lista de buenos este año? Eso espero. La señora Claus, los duendes y yo tenemos muchas sorpresas para compartir contigo. ¿Isabela? Tengo que ir a mi recorrido diario con los renos. Espero que uses la consola de polo norte portátil para conversar de nuevo conmigo muy pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Tengo que ir a mi cara, todas las cosas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!